Quilicura Quilicura inicia la reapertura de restaurantes. Han sido meses complejos para nuestros dueños de locales. Sin embargo, gracias al esfuerzo de todas y todos, desde el lunes 28 de septiembre nuestra comuna comenzará la reapertura del importante barrio gastronómico en Lomar Coleta y en los diversos sectores de Quilicura. Las y los invitamos a disfrutar de esta gran oportunidad de compartir en familia y al mismo tiempo apoyar a nuestros empresarios levantando la economía local y prefiriendo sus productos. La etapa de preparación es un gran avance y permite la reapertura de estos locales gracias al compromiso del municipio y de nuestros emprendedores al ser capacitados con los protocolos sanitarios para atención de público. Como toma de temperatura, entrega de alcohol gel y uso de mascarilla. Además, en coordinación con el Departamento de Salud se realizarán test rápidos y entregas de kits sanitarios a los trabajadores de este rubro. Para así, continuar resguardando la salud y seguridad de todas las vecinas y vecinos. Con unión y precaución, impulsamos la economía local y detenemos el COVID-19. Recuerda, durante esta etapa de preparación debemos seguir manteniendo la distancia, lavando constantemente manos con jabón y utilizando siempre mascarilla.